en la carpeta database migrations con cuál vamos a trabajar y ojalá que estén pues siguiendo no ya dónde está en ese en lo que tenía no nada más ya les he dicho deben estar en htdocs no maya 2 database migrations wow un huevo un huevo de esto no de tablas ya entonces ahí es el fin ubíquense ya ubíquense eso estado programando haciendo mi trabajito para el doctorado no me ha pedido un trabajito en base datos de ese hecho no aquí está no la maya 2 bueno lo que hayan copiado pues no pero eso a ver a ver a ver pero eso adelante no se ha visto que si quieres crear una aplicación no si quieres crear una aplicación en htdocs por ejemplo no dónde está un compost aquí está no ya entonces vamos a ver ya ni de ahí bueno el play los controladores etcétera no y de ahí vemos el vídeo si no lo sé lo hacemos otra vez ya aquí está el árabe el árabe el ya no es el tipo de datos listo entonces nos vamos a ir ahora pues con cuál estoy chambeando no ya para para saber con cuál estoy chambeando del cham me estoy hablando no cierto como yo tengo dos cham y ahora esto lo voy a borrar hoy día ya chambeando 151 era la última versión ya no chambeando o estos se desea esto no no funcionaba no chan control en cham 1 ahí está el control apache no necesito maya sql si necesito ojalá que funcionen Nos ha estado fallando, ¿no es cierto? Ahí voy a ir. Entonces, en XAMP1 voy a meterme aquí, ¿no? En XAMP control punto exe. ¿No? Entonces, es nada más la base de datos, pues, lo que queremos, ¿no es cierto? Listo. Entonces, en XAMP1 hay htdocs. En htdocs, aquí están mis, hay varias, varias aplicaciones. Entonces, ahí voy a hacer git bash here. ¿No es cierto? Vamos a... Ay, yo dije, se malogró. Ah, mucha lupa ya también. No, no tanto, ¿no? Ya, ahí está. Entonces, para crear esa aplicación, MyApp vamos a crear, ¿no? Entonces, vamos a hacer composer. ¿Hay composer? Sí, sí, hay composer. Estamos bien en XAMP1, htdocs. Entonces, vamos a hacer composer. Create Projects, ¿no? Laravel, Laravel, MyApp. Vamos a poner MyApp. Vamos a sacar la lupa, ¿ya? Lupa chiquita. Aquí está, ¿no? ¿Dónde estoy? Dentro de htdocs, ¿no es cierto? Entonces, eso, ya cerró yo. Ya que termine, nomás, y les vuelvo a mostrar el comando con el que vamos a instalar, ¿no? Bueno, esto hemos visto en los primeros videos, pues. Gracias. 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 Está demorando, ¿no es cierto? No, 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 no. Déjenlo nomás. Ah, hay que limpiar la cacha del esto, del artisan. ¿Dónde está? Artisan. 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 ahí está, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que traer del internet, ¿no? Ahí arriba, ¿no? Aquí está, Composer, ya, primero, ¿dónde estoy? En SAM1 HTDocs, ¿no es cierto? Aquí está, SAM1 HTDocs, ahí estoy creando mi esto, ¿no? Ya, ahora, en HTDocs, ¿no? Ahora, ¿con qué comando? En el JIT BASH, voy a colocar esto, Composer, Create Project, Laravel, Laravel, MyApp. Entonces, con eso, nos va en el SAM1, de lo que estamos trabajando en el SAM1, va a crear, ¿qué cosa? El, la aplicación que se llame MyApp. ¿Dónde estás? Ya, ya, ya ha creado, entonces, ¿no? Entonces, vamos a ver, a ver, en el navegador, vamos a ver cómo está la jarana, aquí está, pues, MyApp, ¿no? Uy, con todos sus, 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 sus estos, ¿no? Sus, ¿cómo se llama? Sus dependencias, sus directorios, etcétera, ¿no? Está tocando a la puerta, no han tocado, ahí está, sí han tocado. Listo. Entonces, me voy a ir a MyApp, ¿no es cierto? Ahí, PHP, Artisan, SERV. A ver, localhost, 8000, ¿no? Ayer, el lunes, no quería funcionar. Ahí está, sí funcionó ahora. ¿No? Porque ya estoy bien. Ah, eso de repente está fregando la paciencia, ¿no? Que esté ubicado dentro de HTDocs, ¿no? Lo que les dije, ¿no? Aquí, ¿qué pasó? ¿También? Ya, alguien entró, dice, ¿no? Nada más, ya. Ahí está, ¿no? Localhost 8000. Estamos grabando el video. Listo. ¿Qué más? Ya, entonces, me estoy, ya les he dicho, ¿no? De la recomendación de ayer, en otro directorio, tiene que ser Artisan, SERV. Otro, no, Artisan, SERV. A ver, un segundito, espérenme. Gracias. 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 Estoy hablando sin esto. Un segundito, un segundito. Gracias. 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 A ver, ya, continuamos, ¿no? Aquí nuestro, entonces he creado esto, ¿en dónde está? MyApp, htdocs, root reinge, entonces vamos a hacer así, ¿no? File, save, y aquí debo tener algunos, aquí, ¿no? No, este es el cert, ah, lo ha cerrado, ¿por qué está cerrando, joven? Ok, dhtartisan, app, isonreadyapp, ya, entonces responde, pues, isonreadyapp, inge, a ver, localhost, va muerto, ya no está, app, ¿o dónde hemos probado? No, aquí no me va a poner esto, también, doble, ¿por qué está fallando? Vamos a bajarlo, down, down, catch, catch, clear, qué problema, ya, limpiamos la catch, Ya les he dicho, de repente hasta una, un scan disc, ¿no? Snowlib, 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 ¿por qué no respondes, pechato? Vamos a bajar aquí, o me he equivocado, escribiendo algo, no, 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 nada, lo borramos a ver por si acaso, Pasamos como estaba, control S, está pasando, virus, Funciona, hace un rato, y después ya no quieres funcionar, Ya, entonces, está dando problemas, ahí, vamos a ponerle, cachito, artisan, ser, va a ver otra vez, 8000, a ver, 8000, ahora sí, 8000, ya, ya falló, como tenía que ser, ya falló, ¿no? ¿Por qué está fallando? Ah, está buscando champ, miren, entonces, tendríamos que buscarnos, tendríamos que irnos a ese directorio, Ah, eso, ya, tengo que decidir en el required htdocserv, ¿no? ¿Cómo que no? Es que al rato es que quiere SAM, PHP, y al rato está buscando SAM1, ¿no? Y ahí se está parteando, ya, ¿qué hacemos? Nos vamos a terquear un rato, ya, no puede, no puede hacernos quedarnos mal. Este champ, lo voy a borrar, ya. Ah, por si acaso, lo voy a dejar en la D, que no molestes. Aunque va a decir peor, ¿no? Peor va a decir, ¿no? No, no hay archivos, de repente, ya, ya, eso, ya, pero para estar un poco ordenado, si no está trabajando. Es que los chicos de Ingeniero, Ingeniero, y sale con los otros, y ahí, pues, ¿no? Tengo dos. Pero igual trabajaba, sino que ahora se está terminando de partear, ya. Mientras tanto, ¿no? Mientras este señor está copiando y tratamos de ordenarnos. A ver, SAM0. Y cuando hemos llamado, está bien, pues, hemos llamado y... No, igual, ¿no? No, 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 online 0. Ah, SAM, htdocs, myapp, server, punto, que dice, peer. Ah, y busca a SAM, ¿no? ¿Ves? Está buscando a SAM1, peor va a ser. Ya, ojalá que no nos falle. Ya, el artisan es en sí el servidor web, ¿no? Vamos a continuar nomás, ya. Esto que vaya... No, tengo que desinstalar todo, ¿no? Prácticamente. Ya, volver a instalar a SAM1, nomás, y trabajaré con SAM1, pues. No SAM1. Ya, entonces, vamos a seguir trabajando, ¿ya? Me interesa. Pues, no debería interesar para lo que quiero que vean antes de que, este... Antes de colocar el último video, aunque ese video está con unas de estos, ¿no? Medias raras. Ya. Sí, pues, ese editor de video me dio la paciencia, ¿no? Entonces, a veces el WebEx, a pesar de ser caro, falla, ¿no? Hasta ahora, Dios mediante, no me ha fallado ningún video en el Meet. Pero el WebEx, pagado, fallaba. Entonces, ¿dónde vamos a crear nuestras bases de datos, no? Estamos trabajando en SAM1, HTDocs, MyApp2, Databases, ¿no? Y Migrations, miren. Entonces, ahí tengo algunos datos de ejemplo. Algunos datos de ejemplo, ¿no? Entonces, pero, 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 pero... Existen ejemplos, ¿no? Sí, tenemos ejemplos. Muchas gracias. Pero vamos a UserStable, por ejemplo, ¿no? UserStable, vamos a abrirlo, ¿no? Ahí está. Entonces, vamos... Oh, yo volví. ¿Qué estoy haciendo? Ya, IndexBlade, etcétera, ¿no? Ya, esto, FormBlade... El Blade es otra cosa. Estos son tests. Modificar, no. Web.php. Y yo quiero UserTable, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Continuar. Ya. No, entonces, aquí está, ¿no? Este es el ejemplo de UserTable. No, entonces, tenemos... Aquí, este, un montón de datos, ¿no? Entonces, que el video arranca con una tabla creada. Entonces, no vamos a crear... No, queremos, este, crear... Pero, ¿cómo creamos, pues, no? En Database, Migration y, por ejemplo, aquí, UserTable, ¿no? Entonces, para crear la aplicación App en Users, vamos a crear, pues, su TableId, String, String, Timestap, String... Entonces, controladores y vistas en singular, ¿no es cierto? La tabla, el nombre de las tablas, tiene que estar en plural. ¿Ya? Esa es la convención que se utiliza en Laravel. Entonces, TableId, StringName, StringEmail, Unic, etcétera, ¿no? Timestap, y este ya es tipo EmailVerify, este es único, StringPassword, ¿no? Es una... Su contaseña Password, RememberToken, Timestap, por ejemplo. Estos son los ejemplos del... Del esto, ¿no? Del... ¿Qué tiene, pues, no? Porque inmediatamente la función de... O mejor dicho, las librerías para crear usuarios y loggearse, el... El esto ya lo va a usar, ya lo va a tener. Entonces, cada vez que hacemos una migración, esto va a crear. Ahora podemos hacer un RollBack, es decir, eliminar la migración. Entonces, va a ser así. Public Function Down. ¿Ya? Entonces, esquema. DropIt Exist, ¿qué cosa? Users. Es decir, podemos retroceder la migración. Entonces, todo tiene un Up y un Down. Así tenemos que hacer las migraciones, ¿no? Entonces, eso es similar, pues, a lo... A cómo se crean bases de datos o tablas en MySQL, ¿no? Por ejemplo, el Name, ¿no? Podría ser TableChart, Name de 100, Date, CreatedAd, el nombre, CreatedAd, 0. Este... Timestamp principalmente dice, ¿no? Ya automáticamente se va a crear cuando... Cuando haya una... ¿Cómo se llama? Una actualización en la tabla. Ya, entonces, a ver, ¿dónde está PHP, Artisan, Migrate, Users, Created, Users, Table, Estad, Migration? No. Un segundo. Ah, ya. Listo. Entonces, vamos a ir a MySQL ahora. No, de aquí, de donde sea, ¿ya? Aquí está, ¿no? Entonces, ahí este también. Entonces, necesito el Apache aquí, ¿sí? Ya está. Entonces, MySQL voy a crear admin. ¿Qué pasa con esto? Ya está mi recording por todo lo... Aquí, por ejemplo, Base Datos Cursos le he creado. Ya, una Base Datos Cursos. Tenemos una Base Datos Cursos. Aquí con un montón de tablas, ¿no? Con un montón de tablas. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear otra Base Datos, ¿no? Por eso aquí le he puesto Reinge, ¿no? Etcétera, ¿no? Ya, en Reinge, si no. Ya, en esta... En esta Base Datos Reinge. Entonces, si ustedes están siguiéndome, creen esta Base Datos Reinge. Ya, creen esta Base Datos Reinge. ¿Qué más? Entonces, una vez creada la Base Datos, ¿dónde se crea la Base Datos? Aquí, ¿no? Bases de Datos, este... Base de Datos... Y nombre de la Base Datos Reinge, ¿no? Sí, el tipo de Cotejo... De Cotejamiento de los... De los... De los... ¿Cómo se llama? Del ASI. Y crear, ¿no? Pero en este Reinge yo ya tengo, ¿no? A crear. Ya, ¿qué más? A ver, les espero un minuto hasta ahí, ¿ya? Carguen el PHP My Admin, ¿no es cierto? Y creen en la Base Datos Reinge. ¿Qué más? Y creen en la Base Datos Reinge. Ya, les esperé. Entonces, ahí está, ¿no? Reinge. Muy bien. Entonces, ahora nos vamos a ir a este señorcito. ¿Dónde estás? Oh, Reinge, ¿no? En el AMP, ¿no? ¿Dónde está nuestro...? Aquí está, ¿no es cierto? ¿Qué? Database. En My App, ¿no? Estamos en SHAM 1, HtDocs, My App. Entonces, habíamos dejado la acción aquí, ¿no? estamos trabajando dentro de sham1, htdocs, myapp vuelvo a repetir, es lo que he vuelto a crear y aquí hay un archivito que se llama env abrimos y es la conexión a la base de datos ya, htdocs, este, la url mysql database name a esto hay que cambiar p, no database name no es laravel es reinge no es cierto, es lo que hemos creado, base de datos reinge que más, http localhost está bien, pues no más arriba es localhost logchannel stack debug db database reinge, no, root password no tenemos, no, no le hemos puesto, aquí sería, no, de estos serían claves, no, en el archivo env ya, entonces ya está, archivo guardar listo que más, no, entonces donde está myapp, donde está el tinker, donde está no el tinker, no, el tinker por ejemplo es este, una jerarquía de clases que hemos logrado ver, que hemos visto, no, entonces aquí está, no, ese ya es el administrador champ, champ1, htdocs, no, aquí estamos, no aquí se ha creado todito, todito, entonces lo que vamos a ver es si la conexión a la base de datos está bien entonces vamos a hacer así php artisan pinker está aquí, no hay htdocs ah, ya en donde está entonces dentro de la aplicación, no dentro de la aplicación entonces nos vamos a la aplicación con nuestro con nuestro artisan que está fallando htdocs, ahí ya está, no aquí php tenemos ah, en donde está php eso sí está grave eso sí está grave no se ha metido ah, es que lo hemos borrado el esto, no uy, chicos php no tengo nada el champ lo he borrado mmm soy un desastre ay, lo regresaré pues del champ ja, ja ya a ver mmm donde está la D la hemos metido no a ver lo regresaremos del champ ya control lo de X a la C está mezclado tengo que tengo que borrar todo y colocar en un solo en un solo en un solo esto, no ah, por eso estará fallando ya ahorita lo acabas ¿no? entonces esa es la idea ¿no? entonces tenemos que ver pero aquí no tengo php ¿no? ni siquiera tengo php htdoc cd 10 cd my app este php tampoco tengo smartphone impact ¿dónde está por mi php? puchicas ¿dónde estoy? en champ 1 php no hay no está no está pero en este champ 1 no hay tampoco qué raro qué raro si las finales es la misma aplicación que el otro vamos a buscar php ¿no? para pita champ 1 php ah pero eso no está en el en el directorio no está en la pad ¿no? saben qué cosa es la pad ¿no? ¿cierto? ¿dónde está control control no hay nada dice ¿no? la pata muerto tema revisar dónde está mi pc ¿no? mi pc propiedad ¿qué ocurre? ¿qué ha pasado? no hay un tredip c ch 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 m ch ch Gracias. Entonces, aquí hay especificaciones acerca de configuración pantalla sonido no, esto no es a ver, ¿dónde está PC? PC acerca de su PC, no mi PC, ¿no? mi PC a ver abrir no, no, nada que ver pero aquí está mi PC, ¿verdad? ¿aquí? ¿dónde ya? propiedades pantallas sonido asistente, inicio apagado, batería almacenamiento, proyección en este equipo experiencias compartidas escritorio remoto cambiar el nombre copiar, opciones de configuración administrador de dispositivos configuración avanzada del sistema aquí está configuración avanzada del sistema y aquí vamos a colocar variables de entorno, ¿no? variables de entorno pad php no está php, pues ¿no? variables para el usuario variables del sistema está python hasta python tengo aquí está ah, no les digo no les digo está champ php ¿no? entonces como le he borrado entonces como le he borrado el director ahí soné ¿no? no ya por eso era, ¿no? pero editar texto vamos a ver ya no quiere cambiar a ver aquí, ¿no? champ 1 la vamos a meter a la mala ya champ 1 listo, aceptar otra vez pad editar champ 1 ya, ya está no hay más a champ ya, listo ojalá que se no se cruce antes que termine de copiar ¿no? termina de copiar sí, copiando ¿no? no, de qué nos importa ahora sí php ahora sí, ¿no? ahora sí hay php entonces con el tinker ¿no? champ 1 no era ajá 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 ay, el artisan control sí entonces aquí me tengo que meter htdocs doc tap enter cd my app enter aquí estoy ¿no? no se mareen entonces digo ah php artisan tinker ah sí sí conectó ¿no? sí está sí ha conectado entonces ahí yo puedo escribir este no no he conectado todavía db dos puntos connection connection y después get pdo ¿qué dijo? sí sí hay ¿no? exception autocommit 1 persistence driver name mysql perdón entonces aquí ¿no? ya entonces hemos creado nuestra base de datos al fondo ya no necesitamos chancar porque le hemos modificado en la pad el php y aquí este ¿no? primero voy a hacer php artisan tinker y de aquí me sale un db con ¿no? artisan ¿no? tinker dentro de esta carpeta y después voy a por eso estará regando la paciencia ¿no? a ver a ver a ver una 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 sufrida más ¿ya? localhost por favor por favor por favor no 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 se puede acceder al sitio entonces ya le hemos cambiado el php esto vamos a hacer ¿ya? aquí está bien ¿no? listo quit quit exit ahí está ¿no? php artisan 0 ahí sigue fallando ¿no? some php peer in now line one ya eso es para el taso de ya no hay que hay que hay que eso ¿no? hay que unificar criterios siempre ¿no? en sham no creo que me tengo que quedar y en sham 1 lo tengo que volar y voy a estar probando ¿no? listo pero ya itaclosing acept fail to open stream etc 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 pero lo que nos interesa ahorita que sin necesidad claro que no vamos a poder avanzar muchas cosas de programación pero este señorcito nos está funcionando ¿no? tenemos conexión a la base de datos excelente ¿ya? a ver entonces ese es nuestro primer contacto del árabe con nuestra base datos ¿no? driver name mysql mysql etc 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 ya joven ¿qué más? a ver vamos a vamos a jalar algo ¿no? de aquí de la c ya donde estaba Laravel ¿no? aquí 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 mysql 2 vamos a copiar algo ¿no? database migration y aquí está create add college to users no create create password phil jav escuela plan curso aquí cursos ¿ya? este curso lo vamos a llevar control c ¿no? donde estábamos en sham 1 ¿no? sham 1 htdocs ¿dónde era? myapp que hemos creado database migration y aquí está ¿no? pp cursos table ¿no? la tabla ¿cómo se llama? mejor dicho la base de datos se llama reinge ¿no? ya aquí está ¿no? entonces este es un ejemplo de cómo crear similar ¿no? aquí ya ilumine database migration esas cositas hay que hay que tener cuidado pues ¿no? porque a veces la documentación versus lo que estamos ejecutando según la versión ustedes saben pues cambian ¿no? cambian la forma de crear etc ahí está el facade por ejemplo ¿no? que habíamos visto en el en creación de tablas ¿no? a partir de modelos ¿no? entonces incluso el Django es un poquito más avanzado en este asunto pero no no ya eso no vamos a comentar ¿ya? otro día entonces mira create cursos table stain migrations ¿no? ya ahora todo lo que vamos a crear su app ¿no? ah esto lo ha creado mal mi comadre justo una aprovecharemos ¿no? aprovecharemos ¿no? horas teoría horas teoría horas práctica que usted sabe ¿no? sino que esta niña es geóloga y está en el doctorado también pues no se debe ¿no? número de horas ¿no? incluso aquí ¿no? nombre código de curso ya puede ser ¿no? nombre curso teoría número de horas tipo número créditos ¿no? eso no no debes colocar ahí espacios en blanco ¿ya? porque la niña es como les digo geóloga y mira código de plan esto no foreign key reference código de plan no esto no lo vamos a colocar reference todavía ¿eh? entonces el down de drop y exist cursos ¿no es cierto? entonces cursos tiene que estar en en este ¿cómo les digo? en en plural ¿qué más vamos a hacer? ya ¿no? ya está creado entonces nuestra nuestra tabla de ejemplo a ver se los voy a mandar al esto ya al al whatsapp ¿dónde están la ingeniería de procesos? si es que me están siguiendo por algún milagro ¿no? entonces sería C Shem 1 MyApp ¿dónde va? database migration y cursos ¿no? sube sube ya ya está ahí ¿no es cierto? entonces repasamos ¿no? esta harán está fallando ya vamos a ver por qué tenemos que unificar los las carpetas pues Shambu ¿no? ¿dónde está Facebook? ya este es el Facebook no no estamos trabajando con Facebook estamos trabajando con el PHP MyAdmin ¿no? dos reinge no es la tabla ya tiene varios ¿no? ya tiene varios ya no importa ¿no? entonces debe ser o lo borramos todo ¿no? algo para borrar antes de emigrar todo lo que tiene ¿qué podemos hacer? ¿no? ¿dónde está? PHP Artisan Migrate vamos a borrar todo ¿ya? elimina PHP Artisan Migrate dos puntos recetes entonces PHP Artisan Migrate dos puntos recetes ¿ya? así PHP Artisan Migrate dos puntos reset nos vamos aquí actualizamos y ya ¿no? la base datos reinge ah solo ha quedado Migration ¿no? está bien pero aquí está ¿no? base datos reinge y solo tenemos la tabla Migration eso dice ¿no? cuando has migrado todos los logs ¿no? toda la ubicación de logs ¿no? que vamos a colocar va a estar ahí ¿no? mejor dicho este cuando hemos creado la migración si hemos hecho un reset como lo que estamos haciendo ahorita ¿no? ¿ya? como estamos haciendo ahorita entonces ya aquí la novedad es que también se tiene que crear cursos ¿no? salvo haya algún error y nos vamos a y nos va a dar el esto ¿no? el el artisan nos va a dar y no no hay ningún error php artist and migrate funcionó vamos a la base de datos vamos a 15 pisos aula virtual este localhost que está hasta el localhost funciona no no quiero funcionar ya entonces php myadmin ya ya señor range ahí está ¿no? ha creado todas las tablas eso es lo que queríamos hacer ¿no? con un php artisan con migrate nada más a veces como les digo este como les digo puede haber problemas de conexión entonces hay que hacer así php artisan cualquier problema que tengas para acercarte ¿no? y solucionarlo la cache del artisan puede estar ahí este ¿no? hay que quedarse hay que limpiar artisan ahí esos comandos artisan cache clear root ah no ya falló nuestro esto eso tenemos que root cache root cache ¿no? lo limpiamos config clear si te falla vuelvo a repetir todo esto hay que meterlo ¿no? config clear después view clear ¿no? así así listo ahora ya hemos probado para borrar todo es migrate reset borramos todo ¿no? pero si que hemos hecho algunas variaciones ¿no? ¿cierto? hemos hecho algunas variaciones entonces aquí puede hacer refresh ¿no? borra y vuelve a crear eso es lo que hace el refresh aquí vamos a ver vamos a ver vamos a ver matrícula ahí está ¿no? cursos ¿qué más? ya está ya entonces ya sabemos crear exportar modelos ¿no? se podría decir ¿no? exportar porque lo que hemos hecho es el modelo ¿no? las vistas y los controlados nuestros modelos de datos entonces ahí estamos definiendo una vista este o mejor dicho un modelo físico ¿no? ya hemos hecho migrate php artisan el artisan nos está nos está molestando ¿no? el servidor web ¿no? make migration create note estable ese es otro ¿no? ah si queremos añadir ¿no? o queremos esto ya estas cositas no 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 vamos a a otro ¿no? si queremos crear otra tabla ¿no? esto sería ¿no? así sería php artisan make ¿no? así make migration ¿no? make migration create notes 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 y bueno ¿no? no parcería ¿no? entonces si solamente queremos subir ese otro ¿no? ya está pues con datos ¿no? en las las tablas que acabamos de crear ya están con datos y no vamos a estar haciendo reset o refresh porque vamos a borrar toda nuestra data entonces solamente para crear eso bueno no he creado el esto ¿no? el create notes table pero ¿no? si fuera el caso de crear solamente esa esa tabla nada más ¿no? de subir al 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 my sql solamente esa tabla antes de migrer listo ¿no? oh chicas consultas a las bases ATOS este no quiere ¿no? no podemos hacer consulta a la base ATOS porque nuestro bendito no quiere funcionar a ver ahora que le metí de todo a ver localhost 8000 no quiere server myapp ya está bien dentro de myapp sump php include path online cero server ah de repente lo podemos arreglar ya 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 dice sump 1 ht docs myapp server .php ¿dónde está? ¿cuál era el error? ya me olvidé ya me olvidé ya me olvidé caray facebook no interrumpas myapp server .php ¿no? server .php aquí no no hay no hay no hay server .php no hay no hay server .php server .php sorry .php 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 server .php .php no hay server command, server bug, etc pero aquí está fallando porque dice que ya server.php vamos a copiar el otro sam htbox mayab2 tampoco hay server.php aquí artisan artisan no hay server.php pero se supone que ya ya está, pero artisan app, a ver php artisan app already app, pero ya pues haremos una clase extra, ya tengo que arreglar esto ya, como sea, porque hay que consultar a la base de datos, etc. ya, entonces ya, eso tengo que arreglar entonces vamos justamente el video que les estaba mostrando pero no, 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 no esa parte no no está pues la parte de de llenarla, no o de configurar la la base de datos, no no estaba esa parte, no entonces y sa no, pues chato no estás funcionando algo pasa application now y mode no no, no lo está pasando entonces vamos a hacer este seeders, no user seeder ya puede ser, no entonces en la base de datos que hemos creado en la base de datos que hemos creado mamam 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 ¿dónde está? ¿dónde estás? aquí estás aquí estás, no por ejemplo ¿no? en range ya tenemos users, ¿no? cursos nuestros cursos están vacíos entonces aquí ¿qué más? ya users, ¿no? hay esta tablita users y tenemos esos datos, ¿no? esos datos entonces entonces pero ¿qué sucede? con eso podemos ingresar ¿no? al al este al ¿cómo se llama? a la base de datos bueno es este ya ¿quién tiene librerías el artisan? mejor dicho el arable que lo que va a hacer es ¿no? podemos datos de prueba ¿no? es lo que tenemos que hacer sino que ya me gana la hora ah no todavía tenemos tiempo ¿no? todavía tenemos tiempo entonces vamos a crear un seeder para que nos dé datos de prueba ya ¿dónde estás Yolanda? aquí está Yolanda entonces para eso vamos a hacer php artisan ¿no? artisan make seeder make seeder user seeder también make seeder user seeder entonces listo creado entonces nos vamos a ir a database seeders sham 1 htdocs database aquí está seeders y aquí está user seeder hay lo pincho aquí está sham 1 htdocs my app database seeders y aquí está user seeders ¿no? lo que acabamos de crear ¿con qué? ¿con qué acabamos de crear? con mucha fe ¿no? ¿dónde estás? ahí ¿no? ahí abajo está aquí está ¿no? php artisan make seeder ¿no? seed después semillita ¿no? algo así user seeder ya entonces ya eso hemos hecho ¿no? ya y 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 entonces enter ¿no? ya aquí está ¿no? listo entonces name space database seeder ¿no? ya entonces aquí falta se supone algunos datos o funcionará esto de frente vamos a ver ¿no? name space database seeder use illuminate database seeder phacat 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 ah ya está bien entonces necesitamos más librerías ¿no? entonces voy a hacer use ay 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 ya ya use carambas use oye ¿qué pasó? use necesito más librerías para lo que necesite ¿no? iluminate puedes crearlo así nomás puede ser pero yo necesito más cositas le voy a meter este crear pues este este conversión de enteros a a support ¿dónde estás Yolando? aquí support phacat 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 es phacat ¿ya? ¿no? necesitamos el hash el bendito hash el str ¿no? para cadenas ¿ya? eso me estamos aquí ¿ya? así está entonces si tenemos eso a ver el cider name space el name es seis y arriba está después tenemos use iluminate database sider use iluminate support phacat db support phacat hash support str ¿listo? ya eso necesitamos a ver se los voy a mandar al whatsapp ¿ya? para que no pare de sufrir ¿no? bien ahí está eso tienen que añadir en el cider si es que están ¿no? si no están ya que no importa ya eso tienen que añadir ahí ¿no? ya ahora ¿qué más hacemos? ¿no? entonces function run user este ciders ya está en run ¿con qué vamos a cuál va a ser el criterio para crear datos ¿no? nos va a ser el criterio db no db no autocommit ya esa es otra cosa db table no esto es con minúsculas caray table table chicos ¿con qué tabla vamos a trabajar? vamos a trabajar con la tabla users ¿no es cierto? ¿y qué vamos a hacer sobre esto? vamos a hacer un ahí no 62 62 aquí está ¿no? vamos a hacer un insert vamos a hacer un insert esto vamos a colocar abajo listo entonces vamos a colocar aquí ¿no? name el nombre ya esos son los campos que quiero llenar vamos a hacer más ¿qué pasa? ¿dónde está? name el name va a ser ¿qué cosa? de la clase str justamente las librerías que hemos aumentado vamos a colocar primero primero vamos a hacerlo así ¿no? así totalmente aleatorio feíto eso es lo que está haciéndose en el video ¿no? name str random de 10 ¿no? es punto final es una comita nada más y después email así ¿no? email también ¿no? vamos a crear el email así así ¿no? caray caray email ¿no es cierto? así lo vamos a crear email entonces str random de 10 sí está bien random de 10 pero aquí es punto vamos a concatenar con un arroba email punto com listo coma ya ahora password ya ¿no es cierto? el password el password tiene que estar encriptado pues ¿no? porque si no el hash no lo va a poder descubrir este es password ¿no? password hash nada de esto de aquí de la librería hash vamos a llamar a ya listo y remember token ¿no? token ya remember token así remember token ahí se listo ¿no? ese es el campo el otro el campo que falta ¿no? remember token ok member token esto no esto no vamos a ¿no? es de la librería hash eso ¿no? eso no este no de str random 10 random 10 random 10 dando un 10 coma ¿no? entonces aquí aquí tenemos que hacer un esto ¿no? ahí puntico ya entonces name name seeder database seeder necesitamos registrarlo como esto sí a ver a ver a ver a ver como era listo ya está ya vamos a probar primero no les mando todavía porque puede fallar no vamos a vamos a hacerlo bien cuando esté tenemos esto lo vamos a se los mando ¿no? ¿dónde está? lupa 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 se ha perdido la lupa ya entonces hay que registrarlo en database seeder aquí en database seeder en run ya ahí está ¿no? entonces función database seeder en el otro archivo aquí está ¿no? htdocs en database seeder database seeder punto php ahí ¿qué cosa? tenemos que registrar el seeder de users ¿ya? el seeder de users ¿no? ya está run ese es el otro modelo pues aquí vamos a crear dog this this all yourself seeder seeder ¿no? entonces ahí está this call user seeder class entonces vamos a ejecutar esto ¿dónde estoy? en database seeder user seeder he creado en el run en su run ¿no cierto? he creado de acuerdo a las a las tablas de acuerdo a las tablas este mejor dicho la estructura de la tabla users este un random de 10 para el nombre correo electrónico random de 10 seguido ya de gmail.com un password ¿no? mail password un hash ¿no cierto? por eso aquí arriba hay llamada la función hash ¿no cierto? después remember token str random de 10 ya eso ¿no? ahora eso este user seeder ah miren lo he creado con minúscula entonces aquí user seeder ¿no? nada más vamos a llamarlo a ese user seeder . user seeder class ¿no? control s grabo todo ¿no? uy no quiero pero ahora no estoy listando clases jóvenes ya seeder ¿no? user seeder dos puntos dos puntos clases ya ahí está entonces ¿qué vamos a hacer? factory factory presión factory y 17 ahora vamos a ejecutar el seeder ¿no? y vamos a ver ¿qué va a hacer? ¿no? ¿qué va a hacer? ¿dónde estás? ¿dónde estás? hay 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 aquí no aquí PHP artisan espacios 2.6 entonces PHP artisan de Vistivisit vamos a reinge que justo está aquí atrasito reinge arriba está cargando ¿no? ¿dónde era? users ¿no? y ya tenemos ¿no? un dato que hemos creado muy aleatoriamente ¿no? está terrible jmrx parece este una un código de barras ¿no? está terrible está feito ¿ya? está con correo electrónico su password su remember token etcétera está feillo 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 ¿ya? pero entonces pero ah ya entonces eso hemos quedado un registro ahora otra vez voy a ejecutar el seed y digo VVSeed ¿no? entonces ¿cuál será el efecto que voy a crear este que voy a crear ¿no? nuevamente un un registro se va a crear nuevamente un registro ¿no? este examinar y aquí está registro 2 ya perfecto ¿no? y ahora ¿qué necesitamos hacer? pero está feo ¿no? miren ¿no? estos números entonces para eso necesitamos este ¿no? ¿dónde está? vamos a hacer los modelos con factory ¿no? vamos a hacer un modelo con factory ya con un faker ¿no? este ya los factories están en la en la en el esto en la carpeta database factories ¿dónde está mi lupa? lupa ya los factories están aquí database factories ¿no? y ahí por ejemplo está user factory ¿no? entonces lo abrimos user factory ya entonces aquí ¿no? vemos extend factory eloquent ¿no? es o sea es gente ¿no? que tenemos ahí nombres ¿ya? ya tiene nombres con los cuales podemos crear datos de ejemplo ¿no? ese es el faker por ejemplo ¿ve? aquí está ¿no? ahí pero antes este se los se los mando ¿no? el el ceder ¿no? antes de continuar entonces este es un faker name faker email faker unique email esto te va a dar gente email verify now password ya todo esta jarana ¿no? y el remember token de 10 ¿no? entonces esto si te va a dar esta información que se asemeje a humanos gracias a quien gracias a esta clase o subclase que se llama faker entonces este faker si tiene nombres humanos si tiene correos electrónicos humanos ya se los voy a mandar esto ya antes de continuar se los voy a mandar ¿dónde está user ceder? ¿no? en user ceder ya si no todo ya estoy en ingeniería aquí si está con ustedes ¿no? my app ¿dónde estaba? si no database ceder ya los dos necesitan teléfonos sin conexión les dejo un par de minutos para que prueben tenemos que terminar esta parte así que paciencia jóvenes entonces ustedes que pueden crear ¿no? entonces la idea es que a ver ¿no? mientras esto en este user ceder no y no estamos trabajando en el factory ¿no? en el user factory ahora ustedes pueden crear cursos factory etcétera ¿no? para este para crear aleatoriamente pues datos de prueba ¿no? ya entonces ustedes pueden hacer esto ¿no? entonces este por ejemplo es el factory que viene de ejemplo en el Laravel entonces para mis cursos de acuerdo este obviamente esta es una estructura pues de la tabla ¿no? ¿cierto? ya ustedes tienen que ahí este ¿no? de acuerdo a la estructura de la tabla que quieran que quieran crear este nombres nuevos los nombres ¿cierto? está bien ya mientras prueba los dejo un par de minutos y vamos a seguir avanzando ¿ya? ¿quién me ha llamado? spam spam ¿no? 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 Gracias. 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 A ver, vamos a jugar con el seeder, todavía antes del factory, vamos a jugar con el seeder, ¿ya? ¿Dónde está? User seeder. Entonces, user insert, estamos creando datos aleatoriamente. Pero yo voy a crear un dato exactamente para mí, ¿no? Por ejemplo, así, ¿no? Voy a poner todo esto en comentario, ¿ya? Entonces, pero hay cosas que sí me van a servir porque los nombres de los campos, ¿no? Ya, estoy en user seeder, ¿ah? Aquí arriba. Atavail, seeder, user seeder, ¿no? Ah, no, no. Ah, no, no. Entonces, name, voy a colocar. Robert, ¿no? Por ejemplo, mi correo electrónico, ya, ah, específicamente, ¿no? Nada de random, ¿no? Como acabamos de hacer, ¿no? Lo bajo mail. Un poco, ¿no? Ya, entonces, hash. Password, vamos a hacer, ya no este hash, ¿no? Si no, vamos a invocar a Bcrypt, Bcrypt, ¿no? Y a la lista aquí, ¿no? Uno. Ya, mycrypt. El token, ay, de mi guaguao que se ha perdido. Vamos a poner su nombre, ¿ya? Se perdió mi guaguao. Entonces, ya no vamos a hacer aleatorio, entonces vamos a hacer esto, ¿no? En el CIDER, ¿no? Eh... ¿No? Entonces, eso sí nos va a ayudar porque, pero ingeniero, lo puedo hacer directamente en la base de datos, pero este password no lo puedes encriptar, pues, a mano, ¿no? ¿Cierto? Ya, en este ejemplo, ¿no? Claro, puedes crear todo lo que te dé la gana, pero ahora, este, ¿no? A mano. Pero ahora, este, vamos a hacer, vamos a avanzar un poco más, ¿ya? Vamos a terminar esto. Lo siguiente es sencillísimo, ¿no? Pero aquí, no, en este, en este ejemplo específico, por ejemplo, tú no puedes ingresar, este, manualmente. No puedes encriptar manualmente. Necesitas este bycrypt para que ese puno se convierta en un password hash. ¿No? Ya está. Entonces, control. Ya, esto vamos a grabar. Control S. Y ahora sí, ¿no? PHP, Artisan, Divisit. Ya, vamos a ver la base de datos. Ya está aquí. Ya está aquí. Voy a examinar. Y ahí está, ¿no? El registro que acabamos de crear específicamente en el SIDER, ¿no? Que sería el nombre, Robert, su email. Y, ¿dónde está? Ah, no. Este es puno encriptado, su token INTI. Ya, ¿qué he hecho? Vamos a repasar qué cosa he hecho. ¿Qué he hecho? ¿No? Repasamos. Entonces, el user SIDER, que está en database, SIDER, user SIDER. Entonces, ¿qué hemos hecho, no? Hemos, ya ya no random, quiero colocar específicamente mi nombre, mi correo electrónico y mi password, ¿no? Ya que lo encripten, ¿no es cierto? Es el caso específico. Ahorita vamos a ver con FACADE cómo se puede hacer todo eso, ¿no? Este, con el factory, ¿no es cierto? Para que no nos esté creando, este, códigos de barras, pues, en vez de nombres, ¿no? Muy aleatorio, ¿no? Esta parte aquí, random. Estamos colocando random, pues, ¿no? Es un random. Entonces, aquí, entonces, he hecho esto, ¿no? A ver, les vuelvo a mandar la nueva versión de user SIDER, ¿no? Save. Ajá, 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 ajá. Esta es la nueva versión de user SIDER. Ay, caramba. Ay, caramba. Esa es la nueva versión de user SIDER. A ver, después, ¿qué hago? Nada más que PHP Artisan divisible. A ver, les doy un par de minutos para que prueben. A ver, les doy un par de minutos para que prueben. OGRA1 A ver. Alexandre ya, me imagino que me imagino que ya está el whatsapp vamos a minimizar, ya, entonces ahora vamos a trabajar con factory ya, repasamos nuevamente aquí está el user factory en donde está, en base datos, ¿no? en la base datos, ¿no? aquí está, ¿no? entonces estamos en my app database factory, ahí está user factory que acabamos de abrir ¿no es cierto? otra vez, otra vez otra vez, otra vez en todo pues relacionado a base datos, así que está en la en la carpeta o en la ruta database ya, ese es el factory, ¿no? cierto, eso es lo que podemos hacer vamos a crear nuestros propios factories, podemos crear, ¿no? posteriormente, ¿no? esto es lo que viene de ejemplo, entonces, ¿qué dice? faker name, entonces esta es una subclase faker que te permite crear, pues, este nombres, ¿no? nombres humanos y no y no códigos de barras, ¿no? 2815 parece placa de carro ¿no es cierto? listo, entonces ahí está faker ya, entonces ese es el factory entonces, ¿qué necesitamos hacer? ir al user ceder entonces, ahora en el user ceder le vamos a pedir por favor que no esté generando números de placas de carro y que nos genere ah, no, aquí está, pues ¿qué estoy haciendo? user ceder ni tampoco queremos nombres específicos ¿no? sino lo que queremos es que nos genere ¿y dónde está? user ceder aquí está, ¿no? así app models ah, miren ¿dónde está, no? está esto en app models app models ah, user factory ¿no? count ¿cuántos? ¿cuántos? ¿cuántos registros vamos a generar? vamos a registrar de repente nos tiramos nuestro caldo, ¿ya? 10 nomás count 10 ¿qué más? ¿no? count 10 este bueno ¿qué fue? create así está, ¿no? function run listo 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 ya sabemos y ya no este no está en insert esto no debe estar en insert function run nada más este sí listo entonces todo esto ya esto tenemos que sacar afuera esto tenemos ya no es insert es un create claro es un create ¿no? entonces esto sacamos afuera esto de aquí lo podríamos borrar que sí aquí nomás de ejemplo ahorita se los mando es que están ahí ¿no? ya aquí y esto no es solamente esto aquí ¿no? entonces todo lo que hemos hecho antes ya lo dejamos en comentarios y ahora solo vamos a crear app models user factory está bien la factoría count 10 create create ¿no? ¿qué cosa va a hacer? va a crear 10 usuarios ¿no? va a crear 10 usuarios de acuerdo al modelo factory control s ¿no? vamos al git y ¿qué hacemos aquí? sit ya está entonces vamos a la base de datos examinar y ahí está bueno hasta estos dos han sido pruebas el tercero y ahora está en base ahí está bien entonces los modelos el modelo en app models de user por ejemplo tiene este ¿no? es del faker ¿no? el faker este te genera esa clase faker te genera nombres este de humanos pues nombres decentes ¿no? no placas de carro ¿no? como aquí jh ¿no? entonces example.net example.core .com ¿no? ya está chévere ¿no? entonces así nos ha creado ¿no? repetimos nuevamente para que entiendan ¿no? entonces ¿qué he hecho? ¿no? en user seeder he puesto todos los todos los ejemplos los he puesto en en comentario y he colocado app models user factory count de 10 ese user factory ya está este ¿no? está este por defecto pues viene 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 de ejemplo ¿no? con el arable entonces esto tengo que crear ¿no? y después ¿qué hago? ¿qué hago? aquí está ¿no? php artisan db seed ¿no? alimentar la base de datos ¿no? se los mando al whatsapp ¿dónde estás whatsapp? ahí me pasé otra versión de user seeder ¿no? ¿dónde estás user seeder? aquí estás user seeder ya está entonces eso ya ustedes lo prueban ¿no? ustedes lo van a probar ¿qué más necesito hacer con voces? ya ah ya éxito si quiero crear otro factory si quiero crear otro factory ¿qué tendría que hacer? ¿no? para cursos ¿no? por ejemplo tengo ¿no? cursos ¿no? entonces haría y con eso los dejo ustedes ya ya repasan todo ¿no? php artisan make factory cursos ¿no? cursos así porque esa es la otra la otra tabla que tengo ¿no? php artisan make ahí aquí faltar aquí faltar dos puntitos ahí está está creado ¿no? este ya a ver ahí está php artisan make factory vamos a hacer para cursos vamos a hacer un factory para que nos cree pues tablas un faker ¿no? sobre esos cursos ¿no? ya está ¿qué más? ¿qué más podemos hacer aquí? make model document ya ya entonces aquí 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 está ¿ve? cursos factories ya está actualizado ¿dónde está database factory? ah estamos en factory ¿no? el otro es el cedar en el cedar está database ¿no? user cedar ah tengo que crear pues mi esto también ¿no? mi cedar ¿cómo se llama? mi curso cedar por aquí database factories cursos factory y no hay nada todavía ¿no? return etcétera ¿no? ya pues ya hemos puesto el ejemplo y así ¿no? nos podemos conectar y así nos conectamos y podemos ver los datos o mejor dicho administrar data ¿no? con el con el con el para ver ¿no? administrar datos ¿dónde estás? lupa aquí está bien jóvenes no está aquí aquí está con el con el con el con el con el Gracias.